En una apuesta por conocer la situación epidemiológica, los avances e investigaciones sobre enfermedades raras, la Secretaría de Salud del Valle organizó el tercer Congreso Departamental de Enfermedades Huérfanas. Un grupo de enfermedades que ocurren con poca frecuencia, pero que afectan no solamente las personas, sino sus núcleos familiares y sociales. Eso implica un número de afectados muy importante. Y esa es la razón por la cual la Secretaría Departamental de Salud cada año busca difundir este tipo de enfermedades para que sean cada vez menos raras, para que las personas en todos los estamentos aprendan a reconocerlas. En el encuentro, los especialistas en salud hicieron una revisión desde la propuesta de la Reforma a la Salud los efectos que tendrán personas con enfermedades huérfanas. Además, contaron los retos en la atención de estas patologías. Parte de lo que se intenta conversar en esta región es cómo van a ser los mecanismos de articulación entre la baja complejidad o el nivel primario de la atención y el nivel complementario. ¿Qué propuestas se deben hacer a ese proyecto de Reforma a la Salud para garantizar la atención integral de los pacientes? En la Comunidad de Enfermedades Raras enfrentamos retos en el diagnóstico, retos para la investigación, justamente porque hay muy poco interés en investigar en enfermedades raras. Hay retos desde la perspectiva del cuidado. Cuando educamos y concientizamos a los profesionales de la salud en torno a este tipo de enfermedades huérfanas y a la normatividad que tenemos en Colombia alrededor de las mismas, hacemos que las cosas pasen. El Congreso Departamental de Enfermedades Huérfanas concentró diferentes actores del sistema de salud, así como fundaciones que trabajan con población con enfermedades raras.